Tu sa, tu sa, tu sabes cuanto te quiero Tu sa, tu sa, tu sabes cuanto te quiero Me ha, me ha, me has robado la vida Me ha, me ha, me has robado la vida Mi novia cita linda se llama Virginia Y me dice que es del signo Virgo Pero hace tiempo que dejó de pertenecer a ese signo El hombre de los 12 a los 15 Dicen que se parece al mono porque vive pelando su banana De los 16 a los 20 se parece a la jirafa Se come a todas las florecitas De los 21 a los 30 se parece a León ¿Y qué edad estás tú Gabriel? Yo soy de los 21 a los 30 De los 21 a los 30, entonces ya estás en la etapa de León Ya, ¿qué pasa con el León? Dicen que el hombre se parece a León de los 21 a los 30 Porque se come todo lo que se le atraviesa De los 31 a los 40 es como el águila Escoge lo que va a comer De los 41 a los 50 es como el papagayo Habla más de lo que come De los 51 a los 60 se parece a Lobo Pensigue a la caperucita pero se come a la abuelita Y de los 70 en adelante ahí sí está jodido Ahí está jodido porque es como la paloma Ahí ya se murió el pájaro No, es como la paloma Solo caga Vamos ahí compadre, vamos, vamos, más música Y vamos a cantarle también para todos los amores Para esa gente linda que tiene su amorcito Que tiene su cariño Si usted tiene su amorcito, su cariño, cuídelo Antes que el vecino venga y le dé cariño Y se lo vaya robando Por eso siempre recuerde que Viste este verso bonito para todos los amores Voy a cantar Qué bonito y ser tu casa Se merienda tempranito Y más noches se repasa Se merienda tempranito Y más noches se repasa Si no has de dar, no harás tantear Si no has de dar, no harás tantear Porque tanteando ganas se alar Porque tanteando ganas se alar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y bueno, para que continuemos, ya que tenemos mil novecientas personas conectadas, vamos a pedirles que la gente comparta y además les vamos a informar del show. ¿Cuándo tenemos el show? Bueno, los hermanos Carrión, tenemos el show el dieciséis de septiembre. ¿Dónde traen? El sabor latino, claro que sí. Sabor latino el dieciséis de septiembre, ya lo saben. Ayudan a compartir, ayudan a compartir. Los hermanos Carrión, tenemos muchos seguidores, pero nos ayudan más si es que ayudan a compartir este mensaje. No hay que ser egoísta, no hay que ser egoísta. En la vida usted tiene que compartir. Recuerde que aquel que niegue el pan, muere apanado. Aquel que niegue el agua, muere ahogado. Y aquel que niegue el culo, muere culiado. Así que comparta, por favor, comparte el video. Comparta para que toda la gente se ría, para que toda la gente disfrute de esta noche.